¡Bienvenido al safari virtual de Timón y Pumba! Timón, ¿te refieres a safaris, no? Bueno, safaris... perdón por olvidar la S. ¿Tenemos la aventura en bote? Es algo excitante. Y el safari en auto. Prepárate para tu perdición. Será algo escalofriante. Oye, ¿qué vas a elegir? ¿Remar o rodar? ¿Nadar o andar? ¿Flotar o...? ¡Cuidado! ¡Tú mandas! Bueno, tenemos el equipo y las cámaras, así que... ¡adelante! Lo siento, amigo, aún no estamos listos para ti. ¡Vuelve en la primavera! Pero, Timón, ¿podríamos contarle un poco acerca de nuestros próximos safaris virtuales en construcción? ¡Zafaris! Creí que estábamos construyendo condominios de lujo. ¡Cancelen los tocadores de mármol! Ahora, ¿de qué se trata lo del safari? Timón, serán dos nuevos safaris. Así es, Pumba. Dos nuevos safaris virtuales creados especialmente para sus fans. Encuentren esas aventuras en los próximos lanzamientos en DVD, El Rey León 1 y medio y El Rey León 2, El Reino de Simba. Estelarizados únicamente por Timón y Pumba. ¿Quién? ¿Qué? ¿Eh? ¡Pumba! ¿Quién es eso? ¡Un minuto! ¿Uno y medio? ¿Salimos ahí? ¡Somos las estrellas! ¡Estrellas! Entonces hay que trabajar en esos safaris. Mi carrera depende de ello. Oye, tú, el del sombrero, pásame esa cosa de los dientes puntiagudos. ¿Debo irme también para alejar a Timón de la construcción o nunca tendremos esos safaris a tiempo? ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Timón! ¡Eso se ve muy... ¡Ajá! ¡Au! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Estofilosa! ¡Sí, luz! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Pumba! ¡Ajá! ¡Mami! ¡Peligroso! Bueno, es mi señal. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta pronto! Oye, Timón, ese corte de pelo te queda muy bien. ¡En serio! ¡Ja, ja! No lo olviden. Busquen El Rey León 1 y medio y El Rey León 2, El Reino de Simba, próximamente en Disney DVD. De hecho, si presionan el botón pequeño abajo en la pantalla, podrán echar un vistazo a El Rey León 1 y medio justo ahora. ¡Ajá! ¡Bienvenidos al Safari Nocturno en Auto! Viajaremos con estilo esta vez, amigos, lujosamente. Miren esto. Sistema de localización. DVD. ¡Estofado de emergencia! ¡No es estofado! ¡Es un faro! ¡Faro de emergencia! ¡Perdón! Bueno, Pumba. ¡Cámaras listas! ¡Adelante! Admiren la vida salvaje africana. ¡Uh! ¡Miren! ¡Cruce de rinocerontes! ¡Detente! Tenemos luz roja, ¿no? ¡Eso creo! ¿Qué será ese sonido? ¡Rinocerontes! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Acelera! Pumba, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Eh, la verdad, tengo hambre. Oye, tienes suerte. Dos restaurantes. ¿Cuál de los dos prefieres? Tú eliges. Mientras tengan comida, Pumba y yo estaremos contentos. Me agrada el de la izquierda. ¡No! ¡Derecha! ¡No! ¡Izquierda! ¡Tengo hambre y no puedo decidir! Caracoles, ya me está dando hambre. ¡Adelante! ¡Mmm! ¡Adoro la comida rápida! ¡Uh! ¡Se ve bien! ¿Brocheta de suricata? ¿Ocico y pezuñas de cabalí? ¡Ay! ¡Tarta de mangosta! ¡Ah! ¡Estamos en el menú! ¡Bienvenidos! ¿Quieren probar nuestro especial de cabalí? ¡Pumba! ¡Sácanos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de la cena! Tecnología humana. ¿No les encanta? ¿Qué fue eso? Ah, creo que fue mi estómago. ¿Estás seguro? Suena muy fuerte. ¡Incluso para ti! ¡Están vivas! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Ay! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo muy, muy cerca! Timón, ¿sabías que a esas bestias se les llama Ñus? ¡Oh! ¡Gracias por tu aportación nultural! ¡Pero casi nos aplastan! Oye, tú que estás a salvo y sin peligro. ¿Qué opinas? ¿Hacia dónde? ¿A la cueva o rodear la montaña? ¡Ay, no! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Anda! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Esto es escalofriante! ¡Al menos tengo mi cobija! ¡Mmm! ¡Mi cobijita me hace sentir mejor! ¡Es mi cola! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Mira! ¡Unas luciérnagas! ¡Qué extraño! ¡Andan en pares! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Muciélagos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No dejes que me toquen! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Parece que su camino se acabó! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¡Adelante! ¡Hacia atrás! ¿Izquierda? ¿Derecha? ¡No veo flechas en la pantalla! ¡Qué bien! ¡Entonces hacia adelante! ¡Sujétate, Pumbam! ¡No! ¡No! ¡Izquierda! ¡No! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Alto! ¡Da vuelta! ¡Alto! ¡No! ¡Alto! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creí que estabas conduciendo! ¡Eso hago! Bueno, ya pasó. ¡Ya pasó! ¡Ah, claro! ¡Ahora ponen las flechas! ¿Dónde estaban cuando nos surgían? Tal vez no estaban listas. Entonces, ¿qué opinan? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. ¡Abajo! ¡Lo que sea! ¡Sólo ayúdennos! ¡Jejeje! ¡Disculpen! Este es el camino abajo. Y las bajas de hoy son ustedes. ¡Ah! ¡Pumba! Estamos invitados a cenar. ¡A tu derecha! ¡No hay derecha! Oigan, ¿no se quedan a cenar? ¡Jejeje! ¡Ajá! 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 ¡Ay, mi brazo! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Au! ¡Mi ojo! Creo que se me caerán los colmillos. Oye, tal vez me mude a Colmillolandia. ¡Ay! Bueno, llegamos. Gracias por acompañarnos. Pueden salir por su derecha. No olviden sus pertenencias y regresen pronto. Oye, Timón. ¿Es lo único que dirás después de todo lo que pasó? ¿Qué? Fue solo un paseo. ¿Fue un paseo? Sí. ¿Qué creías? Sabía que era un paseo. Sí. ¿Quieren hacerlo otra vez? ¡Uh! ¡Alto! Primero veamos las fotos. Bienvenidos a bordo de nuestro safari nocturno en bote. Hola a todos. Mi nombre es Timón y hoy seré su capitán en el Valde Agujerado. Ya, ya. Despídanse de sus familias. Podrían no volver a verlos. Claro que si son como la mía podría ser preferible. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Es broma, mami. En fin, mantengan brazos, pies, garras y colas dentro del bote. ¿Comba? ¿Cámara lista? ¡Todo listo, Timón! ¡Uh! Una luciérnaga de Bobson. Son muy escasas. ¡Oh! Y ahora están extintas. ¡Pero sabrosas! A su derecha, una manada de hipopótamos. Algunos ejemplares pesan lo que 30 jabalíes. Y vaya que se les nota. Excepto a usted, madame. Se ven hambrientos. Mejor deberíamos rodearlos. Oigan, ¿hacia dónde? ¿Izquierda o derecha? Sí, elijan algo y rápido. Me están viendo raro. Pumba, todo el mundo te ve raro. Decidan rápido, ¿quieren? Pararon sus orejas. Mientras nos deslizamos río abajo, noten el cambio de clima, muy característico de la región. ¡Ah, lluvia! ¡Qué bien! Es muy refrescante. Amo el aroma de Pumba mojado. Huele a... Pumba, no me digas que te asustó un pequeño relámpago. ¡Mami! Eh, capitán, ¿por qué saltó de cubierta? Es que, eh, quería mostrar a los pasajeros que las aguas son bastante seguras. Sí, eso es. Oye, Timón, ¿hay serpientes en esta parte del río? ¿Serpientes? Ay, no saben nadar. ¿Pero saben trepar? ¡Rápido, rodealo! ¡Anda! ¿Cómo sabes que es un él? No pienso acercarme a averiguarlo. Bueno, amigos, ¿qué opinan, derecha o izquierda? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Pueden elegir lo que quieran. Sí, pero a la izquierda. ¿Por qué? Tengo un buen presentimiento. Ah, al fin un poco de paz. Todo sereno. Ningún sonido. Ni siquiera el sonido del bote. Pumba, ¿estamos varados? No hay problema, lo tengo solucionado. Rápido, hay muchos caimanes en el agua. No seas tonto, Timón. Los caimanes viven en el húmedo fango de los pantanos en Norteamérica. Estos ejemplares son más bien... ¡Tocos ricos! ¡Acelera! Ay, estuvo cerca. Creo que me dará un infarto. ¡Me siento flatulento! No, Pumba, ¡no! Ay, dime qué son los vapores del pantano. Bueno, amigos, rápido. ¿Izquierda o derecha? Elijan derecha. ¿Se ve más ventilado? ¿La izquierda no se ve mal? Pues tenías razón, Pumba. No está nada mal. Ahora escuchen. Como verán, estamos... girando en círculos. Alto. Pumba, al otro lado. Oye, no te quedes sentado. Dile a Pumba que para el otro lado. ¡Al otro lado! ¡No puedo! ¡Es un gira-gira! ¡Ah! ¡Rebolito! ¡Me estoy mareando! ¡No puedo respirar! Bueno, amigos, gracias por venir. Pueden salir por la derecha. ¿Se divirtieron? Pues si yo fuera el capitán, tal vez tomaría otras decisiones la próxima vez. Bueno, amigos, preparen sus pulgares para el siguiente paseo. ¡Uh! Oigan, antes veamos las fotos del recorrido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!